¿Qué es la temporada? La actividad de Cholila, bueno, tiene todo lo que tiene que ver con el bosque andino patagónico, desde el punto de vista natural, tenemos un collar de lagos y ríos que empiezan en el lago Cholila y se continúan con el Parque Nacional Los Alerces, dicho de paso, el Parque Nacional Los Alerces es un factor importante para el desarrollo turístico de la localidad, ya que estamos en la portada norte del parque. Y bueno, por suerte tenemos el asfalto ya, pronto, no sé en cuánto tiempo más, más o menos, no importa, pero tendremos el asfalto por el parque y eso ya va a hacer que Cholila pegue un salto cuantitativo y cualitativo en lo que es la actividad turística. Y bueno, ya lo sabíamos. Y bueno, ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos.